a toda la sociedad. Y cuando, en el caso, cuando llegan, quizá no es lo que se requiere. Tampoco en España no es un buen lugar para morir bien, porque las decisiones, todas las decisiones que tiene que tomar una persona en el momento final de su vida están muy limitadas actualmente, en el marco jurídico están muy limitadas. Tras décadas de amplios cambios sociales y culturales, de avances médicos, de transformaciones en las formas de enfermar y de morir de las personas, una amplia mayoría en la sociedad española respalda una ley de eutanasia. Nos referimos, por ejemplo, a encuestas, una de ellas del 2011 del CIS, que ya decía que un 77% de la población española respalda la eutanasia. Otra encuesta que tenemos también importante, encargada a nivel europeo, por The Economist, habla de una cifra del 78% de personas que respaldan la eutanasia. Desde hace años también, y con Andalucía a la cabeza, las comunidades autónomas han ido regulando aspectos para los cuales tenían competencias, tales como la provisión de cuidados paliativos, los escenarios de sedación terminal o el ejercicio del derecho a la realización de documentos de instrucciones previas. Algunas de estas comunidades lo han hecho con leyes específicas en estas materias, mientras que otras, por ejemplo, no han considerado necesaria la creación de legislación adicional y otras, por ejemplo, como el Parlamento Asturiano, han instado directamente a este Congreso a promulgar esta ley. En la actualidad, el Código Penal castiga la participación de los profesionales sanitarios en actos constitutivos de eutanasia o de suicidio médicamente asistido. También comentaros, como ya sabéis que existe también abundante legislación en muchos países que regula este derecho a la eutanasia, así como experiencia también en la aplicación de dicha legislación, que muestran, por supuesto, que ha sido una ampliación en los derechos y las libertades de las personas. Estamos hablando de países como, por ejemplo, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Canadá o también algunos estados de Estados Unidos. Comentaros también, como cosa muy importante, la metodología para llevar a cabo esta ley y que finalmente se haya podido registrar. Ha sido una metodología de trabajo de todo el Grupo Confederal muy cohesionada, muy coordinada, de un trabajo parlamentario muy intenso y organizado. Ha sido, la verdad, una pasada trabajar de esta forma conjunta entre todos los actores que forman el Grupo Confederal. Y, además, hemos tenido la gran suerte de contar con la participación de un grupo externo e independiente de trabajo formado por personas de distintos ámbitos de la sociedad civil, del derecho, de la sociología, de la medicina, de la enfermería, que han estado a nuestro lado haciendo debate en seriadas reuniones, la verdad que muy intensas, muy satisfactorias. Hemos aprendido un montón de temas que estas personas llevan trabajando durante años sobre eutanasia y a todas ellas nuestro reconocimiento por esta enorme labor que han hecho, por esta disponibilidad que han tenido en la elaboración de esta ley. Y por esto, y como muy importante, me gustaría citar a estas personas porque a ellas debemos gran parte del trabajo de esta ley y han sido de gran ayuda. María Casado, de l'Observatorio de Bioética y Dret de la Universitat de Barcelona, titular de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universitat de Barcelona. Mirencho Corcoi, también de l'Observatorio de Bioética y Dret de la Universitat de Barcelona, catedràtica en Derecho Penal. Albert Rojas, Observatorio de Bioética y Dret de la Universitat de Barcelona. Secretario del Comité de Bioética de la Universitat de Barcelona. Profesor del Máster en Bioética y Derecho en la Universitat de Barcelona. Núria Tarribas, directora de la Fundación Víctor Grifols y Lucas. Carmen Juanatey, catedrática de Derecho Penal de la Universitat de Alicante, de grupos de estudio de política criminal. Carlos García Berro, de Unión Progresista de Fiscales. Maite Cruz, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Pablo Simón, médico de familia. Antonio Sacristán, médico paliativista. María Luisa Velasco, enfermera. Laura Carrasco, psicóloga. Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de Sociología de la Universidad Carlos III. Coldo Martínez, médico y diputado de Geroabay en el Parlamento de Navarra. Luis Montes, presidente federal de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Fernando Martín, presidente de Derecho a Morir Dignamente Madrid. Y Checho Auxín, científico titular del CSIC de Instituto de Filosofía. Finalmente, también comentaros que a partir de ahora comienzan toda una serie de actos de difusión de esta ley, de actos que tendrán lugar con la ciudadanía, de audiencia ciudadana, y que también serán muy importantes para seguir su debate y para dar a conocer a toda la sociedad que esta ley se ha presentado. Sin más, os dejo con Pam, que os hablará de la exposición de motivos de esta ley. Muchas gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias a todas. Acaba de hablar Marta Sivina sobre cuál era el marco general en el que presentamos esta ley. Yo soy Ángela Rodríguez de Marea y me gustaría hablaros un poco de cuáles fueron los principios fundamentales en los que marcamos esta proposición de ley y que nos parecen importantes y, sobre todo, que queremos transmitir que son de sentido común, que ya están en la sociedad de alguna manera presentes y que están recogidos en esta ley. Y esto nos parece, pues, desde luego algo relevante a la hora de poder discutir políticamente esta proposición de ley. En primer lugar, que aunque estamos hablando de la muerte y decimos que la muerte es el desarrollo consustancial de la vida, el desenlace de estas dos cosas, aunque a veces nos cueste un poco hablar de ellas, creemos que son cosas que manejamos en nuestro día a día y que en la sociedad hay una idea muy parecida a la que estamos recogiendo en esta proposición de ley de lo que es precisamente este desenlace. Y nos parece importante vincular este desenlace con una serie de principios, como son la autonomía, como son la beneficiencia, la no maleficiencia, la solidaridad y la compasión, que pensamos que están presentes a la hora de que las personas tomen sus decisiones en ese momento tan importante de la vida que es precisamente cuando uno deja de tener vida. Nos parecía muy importante en este sentido recoger esa sensibilidad que había, como ahora mismo comentaba Marta, en las últimas décadas y especialmente en los últimos años en la sociedad española, en la que hay una muy buena consideración y una muy buena aceptación de lo que podría ser la aparición de la proposición de ley de eutanasia, pero a la vez también hay una serie de cambios sociales, incluso médicos, que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de la esperanza de vida y un gran consenso generalizado en torno a que la medicina, por un lado, tiene la obligación de poner soluciones encima de la mesa para curar, pero también la medicina tiene que trabajar en ayudar a morir en paz. Esto pensamos que también es un consenso que estamos intentando recoger en esta ley y nos gustaría referirnos a ello. Por otro lado, y no es menos importante, el principio de autonomía, nos gustaría profundizar un poquito en él, porque pensamos que es quizás el gran hilo conductor que yo creo que tiene esta ley y no es menor, y nos parece que refiere a otras cosas que incluso están recogidas en otros ámbitos de la vida y que son muy fácilmente comprensibles. Decía Marta que había muchas leyes que ya recogían algunas de estas cuestiones, como son la autonomía del paciente o el derecho a la información o los registros de instrucciones previas, y pensamos que estas cuestiones tienen que ver con la autonomía. La autonomía, que, como decimos, es un valor, que evidentemente es un derecho, es el derecho de valorar la vida y el final de la vida de la forma que nosotros conseguiremos más oportuna, y, por supuesto, y esto no es menor, tiene que ver con aquellos valores que también están recogidos en la Constitución, como son la libertad y la dignidad, en su título…, bueno, están recogidos en la Constitución, perdón, y nos parece que esto le da una dimensión especial a esta ley. Creemos que esto tiene que remitir también a una cuestión de Estado. No podríamos concebir una proposición de ley de eutanasia sin que no remitésemos a los poderes públicos. Eutanasia significa buena muerte y nos parece que son los poderes públicos los que tienen que poder garantizar que esto sea así. Y cuando decimos esto, decimos, por un lado, que queremos vivir con unas condiciones dignas, pero también queremos poder elegir cuáles son las condiciones dignas en las que morir. Y, por último, quería insistir un poquito también en esto que estaba diciendo Marta, para que ahora Eva pueda profundizar en cuál es el contenido de la proposición de ley y aquellas cuestiones más concretas, y luego podremos preguntar en qué vamos a intentar consultar a la ciudadanía cuál es su parecer acerca de esta ley, porque nos parece que es algo que no solamente puede estar en las instituciones. Muchas gracias. Buenos días. Pues, reiterar el agradecimiento porque hayáis venido esta mañana a esta presentación de la Ley Orgánica sobre Eutanasia, que para nosotros, lo comentaban mis compañeras Marta Sivina y Ángela Rodríguez, es un niño precioso, porque la forma en la que se ha hecho todo el desarrollo, el trabajo con los grupos de expertos externos ha sido verdaderamente gratificante y a nivel personal. Pues, hemos aprendido mucho. Como la han hecho una intervención inicial estupenda, voy a ir directamente a los contenidos de esta proposición de ley orgánica que llevamos a registro hace escasos minutos. Básicamente, era lo que introducía Marta y después desgranaba Ángela. Queremos que la gente en España, que la sociedad española pueda morir bien. Y a pesar de que los desarrollos autonómicos, en algunos casos, con Andalucía a la cabeza, han sido suficientes en tanto a cuidados paliativos, entendemos que hay que dar un paso más. Un paso más que ya han dado otros países, tanto en Europa como en América Latina, como en América del Norte. Y entendemos que toca, porque la sociedad española así lo demanda, toca que aquí, en España, también se apruebe. La ley que traemos contiene cinco títulos y, para no entrar, se ha repartido la proposición de ley, para no entrar exhaustivamente en todo, sí iré señalando algunas de las cuestiones más importantes. Por supuesto, el primer título de disposiciones generales es qué pretende esta ley, cuál es el objeto de esta ley. Esta ley es ayudar a paliar el sufrimiento y a morir dignamente, todo lo dignamente que cada persona considere que quiere conseguir. Los principios y el ámbito de actuación. ¿Por qué el ámbito de actuación? Porque es importante garantizar la universalidad, que todo el mundo que quiera acceder a esta ley pueda hacerlo en igualdad de condiciones, igualdad de garantías. Y una serie de definiciones que entendíamos que era importante para contextualizar esta ley y lo que pretendemos con ella. Por otra parte, la cuestión fundamental de los derechos de las personas en relación a las solicitudes de eutanasia. ¿Quién puede solicitarla? En esta ley recogemos una propuesta muy clara, mayores de 18 años o menores emancipados legalmente, que además concurra a una serie de circunstancias. Una de ellas, que tengan una enfermedad terminal en la que no tengan esperanza, o sufrimiento psíquico o físico intolerable para la persona. Esto es una cuestión subjetiva, pero que los médicos y los psicólogos, en su caso, pueden valorar. ¿Cómo se tiene que presentar esta solicitud? Y que en este caso, en esta ley de eutanasia, la causa de la muerte sería, a todos los efectos, incluidos los seguros, una causa natural. Por otra parte, sobre el desempeño de los profesionales sanitarios. Hay que garantizar que las personas que quieren acceder a eutanasia pueden tener ese acceso y, como decíamos, universal en cualquier parte, en cualquier circunstancia, siempre que cumplan los requerimientos planteados en los derechos de estas personas. Pero los médicos tienen una serie de obligaciones. Igual que tienen derechos, porque entendemos, y así viene recogida nuestra proposición, que se tiene el derecho de los profesionales sanitarios implicados directamente con la eutanasia, el derecho a objetar, pueden, por supuesto, ser objetores de conciencia. También tenemos que garantizar la obligación de que los servicios sanitarios públicos o privados, donde se encuentren, pueden darle acceso a las personas que demanden la eutanasia, a poder solicitarla y, en su caso, si la evaluación sale positiva, que se pueda realizar. Necesitamos tener garantías dentro de esta ley de cómo se notifican las solicitudes, tanto de las eutanasias realizadas como de aquellas que han sido denegadas. En su caso, la persona, si ha sido denegada, saber a dónde tiene que poder recurrir, si considera que puede ser un potencial usuario. Y sobre las garantías del acceso a la prestación. Es muy importante, esto es una ley orgánica, es a nivel estatal, pero es muy importante cómo se va a trasladar a las comunidades autónomas y cómo estas comunidades tienen, por supuesto, que garantizar que en cada una de ellas se va a poder realizar. Quedaría incluida, es nuestra propuesta, en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Y, por supuesto, garantizar ese equilibrio. ¿Qué va a ocurrir? No puede haber comunidades autónomas que lo aprueben rápidamente, en un plazo de tiempo razonable, y otras que lo dejen sin edí. Por tanto, vienen regulados también los plazos. ¿Y qué ocurriría en el caso de la objeción de conciencia? Siempre es necesario garantizar que el paciente, que la persona enferma, pueda acceder a la eutanasia. Por tanto, si su médico responsable, si el entorno médico no es objetor de conciencia y no quiere realizarlo, tiene que derivarlo, tiene la obligación de derivarlo a un equipo médico no objetor. Y, por último, cualquier ley, entendemos, y más esta, con la sensibilidad de la carga emocional que conlleva, tiene que tener criterios claros de seguimiento y de evaluación. Por tanto, recogemos dos comisiones. Una comisión de evaluación autonómica, que será la encargada de velar, recibir y custodiar todos los informes relacionados con los procesos de eutanasia, hayan sido realizados o hayan sido denegados, pero, además, que sirva de órgano consultivo, de asesoramiento, de seguimiento para las consejerías de salud en cuantos problemas y cuantos planteamientos quisieran realizar. Y, además, realizar un informe anual para hacer el seguimiento y saber cómo se está cumpliendo este derecho a morir bien y a morir dignamente. Y una comisión estatal de seguimiento, que recoja todos estos informes y elabore un informe anual para saber qué está ocurriendo en el plano estatal y si realmente todas las comunidades van a una. Y, por último, disposiciones necesarias y lógicas, tanto para la habilitación normativa del Gobierno como sobre la entrada en vigor de esta ley. Y algo que es realmente fundamental, que es la modificación del Código Penal necesaria para poder llevar a cabo esta ley de eutanasia. El artículo 143.4 de la Ley Orgánica del 95 del Código Penal actualmente penaliza la realización de eutanasia o suicidio médicamente asistido. En nuestro caso, en esta ley ya se recoge en el articulado, que lo entendemos como equivalente. Es necesario modificar este Código Penal, pero, por otra parte, también es necesario tener una disposición en la que se hable del régimen sancionador. Últimamente, aquellos que no cumplan, los criterios previstos y cualquier otra incidencia que pudiera darse, está sujeta al régimen sancionador que rige la Ley General de Sanidad. Por mi parte, nada más. Supongo que habrá muchas preguntas y tanto mis compañeras como yo estaremos encantados de resolverlas. Sí, me gustaría saber si se han puesto ya en contacto con otros partidos y si saben qué apoyos contarían para esta proposición de ley. Vamos a iniciar ahora la ronda de contactos. Entendemos que algunos serán más proclives, dado que en sus comunidades autónomas han llevado iniciativas relacionadas con cuidados paliativos y con los derechos al final de la vida, pero todavía no ha empezado la relación. ¿Estamos? ¿Estamos? Sobre una de las sanciones que comentáis en la ley general de Sanidad de 86, voy a preguntar si son suficientes las que están recogidas en la ley, teniendo en cuenta no tanto el tema de objeción de conciencia, sino los ocho supuestos que creo que tiene que seguir el médico. La pregunta era, perdona, es que estaba a medio. Sí, hablar de la región del sancionador. Si son suficientes, si la ley del 86 es suficiente para… Sí, perdona. Bueno, en teoría, cuando hicimos todos los debates y comentamos este tema, así ha quedado registrado y nos parecían bien los motivos que allí se reflejaban y fue consenso y llegamos a este acuerdo. O sea, que en principio lo que está recogido es lo que nos parecía bien a nivel de trabajo de equipo y lo he consultado con los expertos. Muchas gracias. 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 Gracias.